Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Seguimos con el segundo capítulo y final de este vídeo recopilatorio de mis leyendas del Deportivo de la Coruña para FIFA 17 Esas legends que he hecho personalmente bajo mi punto de vista, con mi opinión personal sobre los stats que deberían tener estos jugadores En caso de que estuvieran en el juego, que no lo van a estar Pero bueno, es una cosa que me apetecía hacer y que me parece bonita y muy interesante Así que sin más, recordar que el primer episodio está ya que ha llegado en el canal, con Molina, con Mauro Silva y con Bebeto Ahora vamos con otros tres jugadores más que deberían estar bajo mi punto de vista en las leyendas del FIFA Así que sin más, ¡comenzamos! Hablábamos en el anterior vídeo de Bebeto como un delantero de talento Pues aquí tenemos la otra vertiente, un asesino Literalmente, un delantero que solo tenía el gol entre ceja y ceja Aplastante, por velocidad, por ritmo, por intensidad Roy Mackay, bota de oro con el Deportivo de la Coruña Ahí es nada, con el Depore, que es muy fácil, solo con el Real Madrid o con el Barcelona Pero con el Deportivo tiene muchísimo mérito Después acabó firmando por Bayern de Múnich, donde también se salió en un Bayern de Múnich También con jugadorazos, con Oliver Kahn, Michael Ballack, etcétera, etcétera Pues bien, ahí tenemos a Roy Mackay, un delantero que destacaba por su velocidad Por su físico, por su instinto y por su capacidad para finalizar Vamos con la carta, media 88 Le he puesto incluso más media que Bebeto porque me parece mucho más determinante Un jugador no tan vistoso y no tenía prácticamente carisma Era un jugador muy seco en su personalidad, pero era letal, letal con todas las letras Como os digo, 88 de media, 90 de ritmo, muy rápido Balones al espacio, ese Deportivo que mataba la contra, ese Eurodeport que mataba la contra de Irureta Se forraba con las asistencias que le daba Juan Carlos Valerón al espacio Rompía en velocidad y no había nadie que lo parara 92 de tiro, un auténtico finalizador, como os digo Balón que encaraba portería, balón que entraba Disparo desde media distancia, desde borde de área Muy certero y que siempre, siempre, prácticamente nunca fallaba O sea, era muy, muy, como os digo, muy letal 76 de pase, no era su mejor cualidad, no era un gran asistente Era más finalizador, más hombre de área en remate Y más letal a lo largo de la cara del espacio 73 de regate, tampoco era una gran virtud No tenía calidad, entre comillas, para poder salir en regate de un jugador Si que pasaba algún quiebro, etc, etc 48 de defensa, tampoco, no defendía mucho Sí que iniciaba la presión, cuando iniciaba la presión el deportivo Era el primer hombre que iba a presionar al rival, a las defensas y tal Pero no era su gran virtud, se reservaba también para labores más de ataque Y 89 de físico, jugador que aguantaba siempre los 90 minutos con gran entereza Minuto 90 en el descuento, y él estaba ahí trabajando como el que más Atacando sin descanso, con su gran velocidad Y como os digo, una gran potencia física en su tren inferior Así era Roy Mackay, un grandísimo delantero También muy infravalorado, ojo, muy infravalorado Hasta que llegó al Bayern de Múnich, donde ya tuvo un poco más de reconocimiento a nivel europeo Pero como ya os digo, hay que tener mucho, mucho, mucha calidad, mucho gol Para ser bota de oro con el deportivo Aquí os presento a mi auténtica debilidad futbolística Yalma Feitosa Díaz, Yalmiña Por favor, chicos, que no habéis visto a Yalmiña en su época en el deportivo Que sois, tenéis menos edad, no recordáis esa época Pues bien, por favor, por favor os lo pido Meteros en Youtube después de ver este vídeo Y buscar Yalmiña en el deportivo Y veros un par de vídeos de este tío Porque es increíble Partido que jugaba, partido que hacía una barbaridad Una bestialidad Ahora estamos acostumbrados a encumbrar a jugadores de medio pelo Que hacen dos regates y ya parece que son ídolos Este sí que era un ídolo Este sí que era un dios en el campo O sea, una calidad Una calidad que yo solo he visto un jugador como él en el mundo Que es Ronaldinho O sea, estaba prácticamente en su nivel de calidad técnica con el balón Estaban Ronaldinho y él O sea, era impresionante, impresionante Genio y figura Lo amabas o lo odiabas Lo daba todo Era un tío que te podía solucionar un partido él solo Era un tío que se podía auto expulsar él solo Esas guerras épicas en los partidos del Derby Gallego de Porcelta Contra Mostoboy Contra otros jugadores del conjunto vigués Eran increíbles Había escupitajos Collejas Era el fútbol de barrio Eso significaba Yalmiña Un jugador Que es que Yo cada vez que lo veo se me vuelen los pelos de punta Porque recuerdo partidos contra el Madrid Contra el Barça O sea, impresionantes Solo tenéis que ver esa ventanita que os he puesto ahí Con regates, con lambretas, con rabonas Con golazos impresionantes como este que vais a ver al Celta Una falta que le acaba de meter aquí a Casillas Cuando era un chaval Casillas Es que me emociono, me emociono, me emociono viendo Yalmiña Medio 84, medio centro ofensivo Es un más bien jugador de media punta 79 de ritmo No era su gran cualidad No era sencillamente rápido Pero bueno, se movía con bastante agilidad y soltura sobre el campo 84 de tiro Muy buena calidad en su zurda Lanzamientos de falta Y, como veis ahí, lanzamientos lejanos también tenía bastante acierto 88 de pase Era un grandísimo asistente Pero no solo de asistente de ver el hueco Sino de hacer magia con el balón Magia Picadas por encima Pases de rabona O sea, era Bestial, bestial Su mejor cualidad 91 de regate O sea, es que no hace falta Es que por mucho que diga Me quedo corto Había que verlo en directo Una calidad inmensa Con el balón Inmensa 5 de skills No, 6 de skills O sea, brutal Brutal 39 de defensa Nulo completamente No defendía 74 de físico Con Yendo al choque Le costaba Era Más bien Bajito Pequeño Incluso con un físico que parecía indeble No era su mejor virtud No era físicamente Un gran jugador en ese sentido Era Magia pura Era un jugador De favela De De talento De Brasil De los que ya no hay De los que ya no hay Por eso os digo Veros algún vídeo De Jalminia En su época En el deportivo Y sabréis lo que es un jugador De verdad De calidad De Brasil Y terminamos Con un jugador Que representaba La clase La clase La clase La clase La clase Aparte de calidad técnica Aparte de definición Diego Tristán Diego Tristán Herrera Era clase Era elegancia Era duende Era un delantero Completísimo Posiblemente uno de los delanteros Españoles Más completos Que hayan visto mis ojos No hablo de más gente Hablo por mí Hablo por mí Diego Tristán También tenía Un problema Que era Su forma de ser Su carácter Que era un poco Díscolo Se rumoreaba Que le iba mucho a la fiesta Y tal y cual Que no se cuidaba Luego después Eso le penalizó bastante Al final de su carrera Pero mientras que Era joven Y su físico La aguantaba Y su calidad técnica Le bastaba Era letal También Igual que Makai Igual que Jalminia Eran jugadores De primerísimo Nivel mundial Lo bueno que tenía Diego Tristán Era que en una baldosa Era capaz De hacerte un regate Y de tirar Y ponerte balón En la escuadra Era un Un cúmulo Era un complemento De cosas De calidad técnica De definición De visión de juego Era Un completísimo Delantero 85 de media 82 de ritmo También No era Excesivamente rápido Pero era capaz En conducción De irse en velocidad Era una cualidad Muy buena A la hora de definir No era un delantero Tanto de ir al espacio Como Rey Makai Sino era un delantero Más de recibir De encarar Y de irse Del defensa 89 de tiro Posiblemente Una de sus mejores virtudes Para mí Grande lanzador de faltas Desde media distancia Era capaz de poner Balones en las escuadras Yo recuerdo un gol En San Siro Al Milan Un zapatazo Desde 30 metros Por toda La escuadra Brutal Pero como ese Muchos goles Que podéis ver En el vídeo Que os dejo ahí En la ventanita 85 de pase No solo era golador Es que también Era un gran asistente Tenía una grandísima calidad Para dar pases de gol Tenía una sociedad Hecha con Albert Luque No sé si recordaréis Tremenda Muy buena división De juego Y 84 de regate Calidad pura No al nivel Lógicamente De Jalminia Que era escandaloso Pero En el balón pegado En los pies Tenía Ese toque De definición De picar el balón Encima de Cuando le salía El portero A tapar De irse Del defensa Con un toquecito Sutil Que marcaba La diferencia 23 de defensa Si no defendían Los demás Este menos O sea Prácticamente Estaba allí Estático Y cuando perdía el balón Ahí se acababa La jugada Para Diego Tristán Defendiendo No se movía Las cosas como son Y 69 de físico Que era lo que más Le penalizaba Sobre todo Como os digo En el final de su carrera Cuando se fue a Italia A Livorno Cuando estuvo en el West Ham También Perdió la explosividad Perdió Esa puntita velocidad Que le hacía ser Muy decisivo Y Prácticamente Prácticamente Solo vivía De su talento natural Después En las segundas partes También me acuerdo Que bajaba Bajaba físicamente bastante Era cuando Walter Pandiani Era el tercer delantero Deportivo Era Macay Tristán y Pandiani Era una delantera De lujo Pues Diego Tristán Siempre era el primer Sustituido En los planes de Irureta ¿Por qué? Porque siempre Solía bajar físicamente Pero bueno Como colofón final Esta carta de Diego Tristán Un grandísimo jugador Español Que por avatares De su carrera Pudo fichar al Madrid Al final lo fichó Una lesión que tuvo En el Mundial de Corea Que le cortó la carrera De repente Que pudo ser más grande Muchísimo más grande Y más reconocido De lo que finalmente Bueno chicos Y con esto se termina Mis leyendas Del deportivo Para FIFA 17 En Ultimate Team Espero que os haya gustado Tiene mucho esfuerzo Este vídeo detrás Mucho trabajo Yo lo he pasado Como un enano Recordando Grandísimos tiempos De mi equipo Del Deportivo de Coruña Independientemente De que uno sea del Celta El otro sea del Barça Del Madrid Del Valencia Tal Da igual Los que realmente Amamos el fútbol Como deporte en sí Todos Prácticamente todos Hemos disfrutado De esa época dorada Del Deportivo Fuera quitando Todo lo que son Realidades y demás Como os digo Si queréis Que haya más vídeos De este estilo Sin problema Nos pondremos a ello Pero para eso Tenéis que dejar vuestro like Suscribiros al canal Para que sigamos creciendo Todavía más Y sobre todo No me puedo olvidar De uno de los artífices De que este vídeo Se pudiera hacer Que es mi diseñador LuffyFa97 Desde aquí agradecerle Como hice en el vídeo anterior Todo su trabajo En estas cartas espectaculares Que ha hecho De estas leyendas Del deportivismo Así que suscribiros A su canal Que os dejaré en la descripción Así que sin más Me despido Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Venga compa Padre Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta otro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en Pau Gasol Y de tapón O mi familia Es nuestra zona de confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografías Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja No se las lleva Alcatrina No se las lleva Alcatrina Y este zombie De hecho No se las lleva Alcatrina No se las lleva Alcatrina No se le lleva Alcatrina Gracias.